La Corte de la Corte Nosotros vivíamos en Ocaña, pero la parte esta de aquí del carpintero, la Soledad, Sevilla, todo eso estaban por ahí en búsqueda, porque bueno se supo ya que llegaron aquí a la granjita y cogieron la montaña. Vecinos de la zona como Leocadia, Bonachea, Esmerido, Rivero Ruá, Alfonso Feal y Juan Leizán ayudaron a Fidel en su empeño por continuar la lucha en la Sierra Maestra. También lo hizo la familia Rijel, quienes nos abrieron paso por esta intrincada ruta atravesada por los moncadistas. Llegaron seis primeros y después llegó el reto de los compañeros y en el reto de los compañeros llegó Fidel. Fidel pregunta quién es el dueño de la casa, mi papá le dice que es un servidor. Él le plantea que habían asaltado de Moncada y no habían tenido éxito, que haría falta que lo ayudaran y le hicieran una comida. Mi papá le plantea que no tiene arroz para tantos compañeros y Fidel le dice que si no había vianda. Mi papá le responde que sí. Fidel le dijo, bueno si es así ya está hecha la comida. Ellos inspiraban confianza porque vimos en ellos personas buenas. La ropa que le dieron los vecinos se fueron cambiando los compañeros, pero el último que se cambia es Fidel. Se pone un pantalón de mi papá y como mi papá es tan delgado, más delgado que Fidel, no le cerraba el pantalón. Le dieron un cordón de zapato y dijo, este mismo, este me está bien. Y amarró y se puso el pantalón de mi papá. Fue en el bohío de Feliciano Heredia donde Fidel escucha por radio las mentiras que sobre el asalto enunciaba el dictador Fulgencio Batista. Aquel sería un momento de amargura e indignación. Fidel sobrevivió esa semana gracias a la solidaridad de los campesinos de las estribaciones de la Gran Piedra y de alrededor de Sibonel. Fidel se refugia en la cueva con su compañero. Y posteriormente es que abandona la cueva para bajar a la parte llana de Sevilla. Fue en este barintierra donde Fidel y sus compañeros fueron apresados y sorprendidos por el ejército de Batista el 1 de agosto de 1953. Cuando nos sorprenden, nos despiertan con los fusiles. Y cuando este hombre, eso fue realmente una cosa extraordinaria, empieza a decir. Bajito, tranquilizando a los soldados que estaban. No, mira, las arterias las tenían infladas, de la rabia, la sed de sangre. Y entonces se le decía, es que tranquilo, las ideas no se matan. Las ideas no se matan. Pero Bajito lo decía él. Él no se lo decía a los soldados. Murmuraba eso. Las ideas no se matan. Se rían. Hasta la actual sede del archivo histórico fue trasladado el líder 13 días antes de cumplir sus 27 años. En el edificio antiguo a cárcel del Vivac se realiza el interrogatorio. Fidel declara Martí autor intelectual del Moncada. Horas después es recluido en la prisión de Boniato. En esa celda Fidel sobrevivió al aislamiento y a la huelga de hambre. Pero eso le dio tiempo para leer a Martí y profundizar en sus conocimientos. Aquí se preparaba el joven de la causa 37 para protagonizar su alegato de autodefensa. La historia me absolverá. Pero esos son otros caminos que descubriremos desde la ciudad héroe de 20. ¡Gracias! ¡Gracias!